Me duele amarte sabiendo que ya te perdí Tan solo quedará la lluvia mojada o mi llanto me hablará de ti Me duele amarte los sueños que eran para ti Se pierden en cada palabra, en cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverás Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así, hacer morir lanzándome a la nada, viéndote partir Me duele aquel abril cuando te vi por la primera y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Me duele amarte los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverás Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así, hacer morir lanzándome a la nada, viéndote partir Me duele amarte así, hacer morir lanzándome a la nada, viéndote partir Me duele aquel abril cuando te vi por la primera y dije que eras para mí Me duele amarte tanto ¡Gracias! 6 6 5 8 7 Gracias por ver el video.